¡Apresadito, apresadito, gallo! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Parece del rey! ¡Ey, ey, ey! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Echa! Y un saludo para mi amigo, Charito Alonso, ¿ah? Todavía está virgen este weón ¡Ea! ¡Ay, ay! ¡Aja! ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Póngale, Andrés! ¡Póngale, compa! Pagando voy por la vida No vas recorriendo el mundo Si quieres que se nos diga Yo soy un alma sin dueño Así no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero ¡Y soy como las gaviotas Y soy como las gaviotas Volando de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta Pa' mí que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida muy pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Y al muerto voy a llevarme Ustedes ¿Cómo? ¿Cómo? No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida muy pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Y al muerto voy a llevarme ¿Qué? ¿Qué me voy a llevar? No más un puño de tierra Eso Seguimos Uy, uy, uy Y volve la puerta negra Ábreme la formador Seguro está cerrada Así nomás Vamos Así nomás Vaya compita A bajar Ay, 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 ay Ja, ja, ja Sobecito, sobecito Eso Casa cerrada Con descandados Y remacheada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta a mis cien candados Van a poder a mi detenerme Pero la puerta no es la culpable De que por dentro tú estés llorando Andáis sapeando, weón Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra ¿Cómo, cómo dices? Eso Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Cómo estás? Uy, uy, uy Esta noche me hago hombre mierda Te voy a seguir, señor Muy bien, uy, uy Y les voy a ir a tu padre y madre Y si ellos nunca el amor gozaron Uy Y si se amaban también la puerta ¿Qué? La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, sí, 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 sí Para toda la gente bonita Póngale guacho Haga el amor Desde mi mano izquierda Tome tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y vente contigo Si no es caro presente Y vente contigo Por tu amor ausente Y en la foto Dentro de copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me fui deliento Y me debí tu recuerdo Para que jamás Vuelvo a lastimarme Yo quiero que sepas Y aunque apropiando Y a mí de tu nombre Yo quiero ¿Cómo dice? Y me debí tu recuerdo Para que jamás Vuelvo a lastimarme Yo quiero que sepas Que aunque adolorido Y a mí de tu nombre Yo quiero acordarme Eso mi amor ¡Juy! 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 Y me debí tu recuerdo Para que jamás Vuelvo a lastimarme Yo quiero que sepas Que aunque adolorido Y a mí de tu nombre Yo quiero acordarme Y me debí tu recuerdo Para que jamás Vuelvo a lastimarme Yo quiero que sepas Que aunque adolorido Yo ni de tu nombre Yo quiero acordarme ¡Juy! 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 ¡El aplauso para ustedes!